5 minutos No 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 ¡Dale! ¡Ahí voy! Pero primero... ¡Aleluya! ¡Los! ¡No está bien el año! ¡Estoy a esperar! Primero... ¡Supy Parfaits! ¿Dónde está mi fucking mochila? ¡No! 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 ¡No, ¡no! 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 ¡Era primera, también para esta! ¡Vamos a despertar los pollos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ganzate! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Tengo que ir a la escuela! ¡Ah, pero ese es sábado! ¡Manga de idiota! ¡Vamos a hacerlo cada vez! ¡Pero primero! 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 ¡Ah, ah, 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 ¡Suscríbete!